Hola, buenos días, soy Beatriz Guzmán, Presidenta Nacional de las Guías Scouts de Colombia. Hoy me comunico con ustedes a decirles que de esta salimos, que este es un tiempo, que esta es una prueba, que esta es una oportunidad que tenemos para desarrollar recursos. Como Presidenta Nacional quiero decirles que tenemos tres iniciativas que vamos a promover. La primera de ellas tiene que ver con visibilizar una campaña de Estoy Bien y es que vamos a generar unas posibilidades por las redes sociales para que ustedes se reporten, para que miremos el estado de nuestros niños, de nuestras niñas, para que miremos cómo están nuestras líderes y en algún momento para que hagamos gestión a favor de ellos y de ellas. La segunda tiene que ver con promover unos espacios de capacitación desde el hemisferio occidental en conexión con la Comisionada Internacional sobre Liderazgo, muy adaptados a este momento y muy trayendo las buenas experiencias de otros lados. Y tres, vamos a visibilizar las experiencias exitosas e increíbles que se han tenido al interior del país. Las guías de Antioquia han tenido iniciativas muy lindas que han publicado en sus redes sociales, muy efectivas para manejar este confinamiento. Asimismo, queremos visibilizar las experiencias en Montería, en San Andrés y en Cali, que estoy segura se han dado. Nos hemos conectado, hemos hecho cosas, estamos apoyando a los grupos desde las guiadoras y queremos darle visibilidad a las redes sociales. Nosotros tenemos un modelo que es resiliente, nosotros tenemos un modelo que trabaja por las estrategias de afrontamiento, las guías optimistas de las dificultades y sé de que estamos hechas. Esta es solo una prueba para mostrar ese talante. Un abrazo a todas y mi deseo por su salud y la salud de sus familiares. Seguimos en contacto. Gracias. Chao, chao.